En el marco de la quinta feria provincial del libro que se desarrolló hace pocos días en la escuela normal Dr. Juan Pujol, la escritora Estela Maris Folguerá presentó su nueva creación, Minas Bravas. Esas Minas Bravas son en realidad mujeres comunes, mujeres que en circunstancias difíciles o no tan difíciles, cada una en sus circunstancias, decidió como pudo, lo que pudo y asumió las consecuencias. Decidió quedarse, irse, poner fin, cambiar, soportar, tener paciencia, resistir, cada una en lo suyo y creo que son distintas formas de bravura que la mujer exhibe a lo largo de la vida y según las circunstancias que cada una le tocan. Yo tenía muchas historias de mujeres dispersas, escritas en distintos momentos y un día dije, esto tiene que tener un porqué, por qué yo escribí sobre estas mujeres. Me puse a buscarles el hilo y me di cuenta de que tenían que estar juntas. Y así nació el Minas Bravas. ¿Historias reales, Estela Maris, o que van surgiendo de tu imaginación? No, en su mayoría son ficcionales, solo hay cuatro textos en el libro que son 23 textos en realidad que no son ficcionales. Dos de ellos referidos a mí y uno referido a gente que conocí y el otro a mi madre. Los demás son todo ficción, ficción, ficción. Pese a que el escritor saca de sí, pero lo que saca de sí no es biográfico. Lo que saca de sí se mide en términos de mirada, sobre un conflicto, sobre la esencia de algo, sensibilidad, percepción, manera de ver las cosas, manera de entenderlas, manera de explicarlas. Pero en ningún caso hay referencia a persona real alguna. Sin embargo, son mujeres reales. ¿Por qué comprar el libro? ¿Por qué conocer a esas Minas Bravas? Primero porque ya no son mías. Una vez que las saqué de dentro y las convertí en papel y palabra, ya son de quien las lea y recién hoy, cuando se las presenta, comienza su verdadera historia. La historia que cada lector va a tejer. Segundo porque creo que es un libro que puede entretener y puede acompañar, que es lo que el escritor, en definitiva, se propone cuando decide darle a otro lo que escribe. Compartirlo, que acompañe y que en algún punto sirva para la reflexión, sirva para el consuelo o sirva para la alegría. Fui la presentación a cargo de una amiga, Pilar Romano, a quien nunca le agradeceré bastante, el que me acompañe y el que me custodie siempre. Yo nada publico sin que Pilar lo lea y me diga que lo aprueba. Éxitos, Estela Mares. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que siempre me dan.